Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy os quiero explicar porque en los canarios el hipocromo os salen manchas negras de los canarios miradlo aquí, lo veis, mira este es el hermano, son dos hermanos, creo que son dos machos por las cabezas que tiene y mirad, lo veis, este pájaro vale como, no vale para concursos no vale para concursos, pero tiene unas cosas buenas, que al tener la mancha hay dos teorías ahora os explicaré las dos teorías y yo diré cuando estoy más de acuerdo este canario es más apto para concursos que este, este no es apto para concursos está descalificado, ¿por qué? por la mota roja, primero os quiero decir, ¿por qué sale la mancha roja? hay dos teorías, os voy a explicar las dos, yo estoy más por la segunda primero, está por el cardenalillo de Venezuela, dicen que al ser rojo os voy a explicar la mutación roja, la mutación roja no es roja pura de canarios, viene por una mezcla entre el padre cardenalillo de Venezuela y el canario, que fue de un alemán, ¿cuál era el conisbeis? me parece que se llamaba el alemán, en 1920 hizo un cruce de cardenalillo de Venezuela y canario, ¿qué hizo? sacó unos híbridos en teoría, híbrido era la hembra, el macho pisaba y se le llamó F1, ahora ese macho, F1 ¿no? ese no era considerado todavía canario pero sacó este mismo color, salió, salió anaranjado estos canarios, después esto se convierte en rojo con los tintes, después ese F1 se lo echa una canaria y sale un R1 el R1 es el cruce, el híbrido, vaya híbrido, no es híbrido, de la mezcla con la canaria el R2 después se echa esas crías, otra vez con canaria, la cuarta generación se considera ya canario, ¿eh? canario, pero dicen que al hacer tan rojo como el cardenalillo de Venezuela tiene la cabeza roja, se le pone el punto rojo, ¿no? ¿cómo? esto se puede quitar, se puede quitar, ¿cómo se ve? este no, lo quitamos del aviario y dejamos este, no quiere decir que sean más paro, ¿eh? porque tiene también una cosa buena, que son mucho más rojos, son mucho más tostados, como lo vemos aquí, ¿lo ves? las alas aquí, aquí lo vemos, sale mucho más rojo que otros paros, por ejemplo, que aquí, que es limpio, que está limpio, o que estos de aquí, o que estos de aquí, que son blanco puros, esto de aquí, estas crías también, ¿lo ves? ahí tenemos otro, os diré también porcentaje, sale un 30% de paro melánico, pero se le puede quitar, ¿eh? haciendo selección de nuestro aviario, como yo he implantado los rojos nuevos este año, lo tengo que ir depurando, y ahora os voy a decir la segunda, ¿eh? que por lo que creo que sale, que yo lo del cardenalillo vale, está muy guay, está muy bien, os voy a decir la segunda, porque esto no le pasa al rojo, le pasa al amarillo y al blanco, el blanco no tiene nada de, de, de cardenalillo, vaya, esto es mi punto de vista, ¿eh? que puede ser que me equivoque, y puede ser por la, una, la, os voy a explicar, los colores, los nicromos, fue una mutación de que se le fueron la melanina a los canarios, por ejemplo, los timbraos, los timbraos, es un pájaro melánico, los timbraos, este de aquí, es un pájaro melánico, ¿lo ves? ahí se le ve, y mutaron, y desaparecieron, lo que es la melanina, y se quedó el color, y fueron blanco, el rojo ya he dicho, como salió, o el amarillo, ¿no? y se llama eso, ansiante, ansiante, no me sale, ansiatismo, se le llama a eso, ¿eh? y se quedó los paros así, ¿qué pasa? que todavía genéticamente, aunque sea una mutación anteriormente, tiene los paros melanina todavía, melánico, ¿y qué quiere decir? que al cruzarlo de los antecesores, te sale también, ¿por qué? porque te sale en el canario amarillo, y en el canario blanco, que no tiene nada de, de cardenalillo de Venezuela, os voy a decir una cosa, ¿eh? también en el replume, en el replume, cuando son pequeños, puede desaparecer, ¿eh? y os lo he dicho, que un 30, un 33% del aviario estará así en los primeros, quiere decir que todos los años tenemos que ir clasificando como este, este sería un ejemplar, bueno para concursos, y este estaría descalificado, ¿eh? y yo me quedo con la segunda opción, ¿por qué? porque, vuelvo a repetir, el blanco, el robo, le pasa todo, más el robo, porque a lo menos está más próximo que el del anillo, pero este, por ejemplo, tiene, ¿lo ves? la línea como melánica, ¿lo ves? se le ve aquí claramente, y por eso os vale, que no quiere decir que sea un malpájaro, pero para concursos, no vale, hay que ir depurando, este vale y este no vale, ¿eh? que a lo mejor me los quedo como nodrizas, porque en teoría, según la gente mayor, son los mejores que hay criando, ¿eh? y si tenéis alguna duda más, ponedlo en los comentarios, así que hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de YouTube, ¡hasta luego!